¿Cómo trabajando desde el Ministerio de Salud con Nathanael Cáceres? Nath, ¿estamos contigo? Hola Amalia, sí, estamos aquí. Continúa la movilización justamente ya de los pacientes que piden justamente la provisión de los medicamentos. Hay gente que quiere hablar. Señora, ¿se ha acercado usted de dónde está viniendo? Coméntenos también cómo es su caso. Yo soy María Chamorro, soy presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos de Villa Ayes, Apaforo. Realmente estamos muy indignados porque el doctor Doria y la ministra se pasan diciendo de que estamos bien, de que no falta nada, de que no falta ningún medicamento. Muestran, pasan informes de que llegaron camionadas de medicamentos y sin embargo en Villa Ayes hace más de dos meses, hace tres, cuatro meses que hay medicamentos que no están llegando, como el ensalutamida, el bebasuma, beba. Y varios medicamentos más. No tenemos jeringa, no tenemos guantes. Y todo eso nosotros como asociación pasamos haciendo actividades para que a los pacientes por lo menos los medicamentos que hay se les pueda ser suministrado. Tenemos que comprar volutrol, absolutamente todo para el tratamiento de la quimio. Y también este paciente que fue don Faustino, que por medio de esta manifestación que salimos a gritar, él se le firmó su... Gracias a que nos manifestamos, se consiguió que le firme para hacerse su PESCAM. Otra paciente más de Villa Ayes fue rechazada, quien el doctor Dorias dijo que conversó con la paciente y que ella salió muy contenta porque le explicó bien la situación. Había sido él, le dijo que ella tiene una simple neumonía y es un tumor lo que le está creciendo en el pulmón. Así está jugando con nuestra salud y estamos cansados de eso. Por eso pedimos la destitución de estas dos personas. Muchísimas gracias. Bueno, es lo que dice también una de las pacientes. Quiero hablar con la señora. Un ratito queremos hablar contigo, estamos en vivo ahora. Nos decía, vos sos viuda, tenés cinco hijos, uno de ellos es discapacitado, hace un año tenés cáncer, no hay medicamentos, no podés trabajar para... cuando faltan los medicamentos no podés comprar. No, no puedo comprar latimosamente, no puedo porque es caro y dónde voy a conseguir plata. Ya mucho estoy molestando a mi vecino haciendo sorteos, polladas, hamburguesadas. Ya se cansa todo el mundo de nosotros que estamos pidiendo ayuda a la persona, ¿verdad? Y a veces ya no te compran más nada. Entonces, con... ¿Es una humillación tener que venir acá a mendigar por los medicamentos? Sí, para mí es una humillación. Para mí es una humillación. Encima que el papá de mi hijo trabaja en la municipalidad y mi hijo supuestamente iba a entrar en el puesto de su papá a trabajar. Y no, hasta hoy en día no puede entrar. Él sufre psicológicamente por el problema. Encima que no trabaja y no me puede ayudar. Y vino que me pasó esto peor para él. ¿Santó adolescente? ¿Tenés uno por lo menos que sea mayor? Sí, tengo mayor tres, ¿verdad? Pero el problema es que el trabajo no consigue. Se le da uno, dos, tres meses y se le despide otra vez porque no pasa las pruebas supuestamente, ¿verdad? Siempre es así. ¿Vos no estás trabajando...? No, yo estoy trabajando dos veces a la semana, ¿verdad? Porque la persona me da ese trabajito cuando yo estoy bien me voy. Si no puedo, no trabajo. ¿Cómo son los días cuando te haces la quimioterapia? ¿Te duele el cuerpo, los huesos? Todo te duele el quimioterapia, te hace doler tu estómago, tu panza, te da viarrea, te duele tu hueso, tu cabeza y te evanece. A mí llegué a evanecerme en el baño un tiempo y después parece que ya me fui y volví otra vez. Así te da el quimioterapia. Parecía que ya te moriste y después volví otra vez. Hay días que no hay el medicamento que a vos te aplican y te dan la receta como para que te vayas a comprar. ¿Cuánto cuesta ese medicamento? Un millón doscientos. Un millón doscientos si es vacuna finatril. La doctora me tenía que recetar tres. ¿Por qué me da dos? Porque no tengo para comprar. A ver si consigo ese dos. Y me dice acá, fuera cuesta un millón doscientos este medicamento. ¿Y dónde yo voy a conseguir si no tengo plata? Eso es la pregunta, ¿verdad? Pero yo tengo que verme con eso. ¿Tu quimioterapia a veces no puedes hacer continuado por falta justamente de los medicamentos? Y mi quimio me llegó a faltar un dasatrón. No había. ¿Pudiste hacer en forma? El goteo. No, y llegué a comprar ese, ¿verdad? Porque no era tan caro de afuera. Llegamos a comprar porque costaba cincuenta mil, ¿verdad? Y el goteo llegamos a comprar también. El goteo. Eso es lo que podíamos todavía. Cuando sí tenemos alcance, compramos. Eso no tenemos, no vamos a comprar. Si es más caro, ya no vamos a poder comprar. ¿Cómo mamá es tan difícil tener esta enfermedad, luchar para hacer la quimio, tratar de sobrevivir y proveer a tus hijos también que son pequeños, que ese plato de comida que quieres poner siempre a tu madre? Sí. Y encima que yo vivo en alquiler, debo por mi alquiler, tengo que pagar por mi luz. Y hay veces, mi enfermedad ya no es preocupación para mí. Para mí es la más necesidad, lo que es más preocupación para mí. Sí. ¿Nombre y cuántos años tengo? Petro Nilda Garay, 47 años tengo. Bueno, mucha fuerza. Y es tan solo uno, Amalia, de los tantos testimonios de los pacientes oncológicos que hoy se congregan aquí, muchos haciendo un tratamiento con las defensas bajas, con el cuerpo adolorido. Por supuesto, vienen a pedir que se amplíe el presupuesto, que hayan los medicamentos y, por supuesto, a demostrar que tienen muchas ganas de vivir para seguir acompañando a sus hijos, muchos que son menores. En el caso de la señora viuda, ama de casa, trabaja dos veces a la semana cuando puede y cuando se siente bien. Y de esa manera pone también el plato de comida en su mesa, aparte para el alquiler y todos los demás gastos que conlleva justamente ser una madre de familia. Te estoy escuchando atentamente, Nata, y con este fresco de 15 grados voy a estar completamente congestionado. No me imagino lo que han de ser estos pacientes con las defensas bajas. Y hablo de un compañero joven que entrena, que se alimenta bien y de gente que está con este tratamiento. Insisto, insisto, un poquito de empatía, señora ministra. O si no estás ahí en el ministerio, que salga alguno de los asesores a conversar con estos pacientes. Es inhumano lo que estamos haciendo y el cáncer le puede tocar mañana a cualquiera. La enfermedad no discrimina. Nata, gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias.